Pero hay otras voces en el Partido Popular que dicen que el PP alienta la idea de que los implicados en la trama cantarán y todo se acabará sabiendo. ¿Los implicados en la trama van a cantar La Travierta, señor Dalmau? Hay una cosa muy importante. Hoy Oscar Puente ha dicho, según algunos medios, que el número uno de la trama es Pedro Sánchez. Oscar Puente, al hacer esa auditoría de Ábalos, directamente, a partir de ahí, empiezan a salir muchísimas cosas. A partir de esa auditoría han roto los puentes con Ábalos. A partir de que Aldama entra en prisión, también rompe los puentes con Aldama. Y a partir de que quieren que todos se queden, Ábalos y Aldama, lógicamente, se rompen también los puentes. Si se rompen todos esos puentes y ya no tienen nada que perder ni Aldama ni Ábalos, ¿van a cantar La Travierta? Bueno, posiblemente, ante una imputación directa, en este caso el señor Ábalos por nuestro Tribunal Supremo y, en este caso, el señor Aldama, que está donde está y no sabemos lo que puede decir o lo que va a decir o lo que pueda pasar, bueno, evidentemente, es una certeza incierta. Repito, es una certeza incierta y quiero explicarme. La certeza es que están imputados y que están, en este momento, pero la incertidumbre de esta gente es que es evidente, porque no sabemos cuáles pueden ser los pactos que pueden llegar con el gobierno, o sea, con el señor Sánchez, porque gobierno no existe, o los pactos que se pueden romper en este momento, que existían a priori, puesto que en este momento empieza a caerse el castillo de Naipes. Pero, repito, la estrategia también pasa porque, socialmente, nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, porque los partidos políticos, repito, PP, Vox, hagan también lo que tengamos que hacer, todos unidos en la defensa de la unidad nacional.